¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.742 de hoy, 27 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones de premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 5, 6, 8, 9. Repito, el número ganador es el 56, 8, 9. ¡Felicidades para todos los ganadores! Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!